Tengo que pedir perdón por muchas cosas. Nada ha sido igual desde Nueva York. Uno vive cosas y luego se olvida. No puedo dormir. Y cuando lo hago tengo pesadillas. Siendo honesto, muchas personas quieren matarme. Espero poder proteger lo único que le da sentido a mi vida. Mujeres. Niños. Ovejas. Algunos me llaman terrorista. Yo me considero un maestro. Lección número uno. Héroes. No existe tal cosa. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Gracias por ver el video.